Hoy vamos a hacer crepes que os van a gustar mucho, os vais a gozar Entonces chicos necesitamos, para hacer la mezcla de crepes, necesitamos huevos, leche, harina y luego tenéis que batirlo todo hasta que no tenga grumitos Si, lo estáis así durante 5 horas Entonces chicos, tiene que tener esta consistencia Una vez que hayáis hecho la preparación de los crepes, lo siguiente que necesitáis es una sartén Esto, bueno, esto ya no El siguiente paso será poner un poco de mantequilla para calentar la sartén El siguiente paso será coger un bote de salsa vacío Vamos a rellenarlo con la mezcla del crepes Para darle forma Y ahora vamos a darle la forma deseada ¡Gracias! 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 Ya que está hecha, vamos a sacarla ya de la sartén Está lista para comerse Bueno chicos aquí tenemos el creche ya acabado y ya está listo para ser engullido, vamos a poner mermelada, mmm que rica, espero que os haya gustado y seguidme para más recetas.